Muy gracias compañeros, desde la ciudad cívica, capital del civismo hondureño. Estamos esta mañana en vivo. Han iniciado los desfiles patrios también en la ciudad de Olanchito. El presidente del comité cívico de la semana cívica 2013. Hoy inician los desfiles con todo éxito, con mucha algarabía, con mucha alegría. Buenos días, pueblo hondureño, agradecidos con Dios por este nuevo espacio que nos ha dado. Hoy inician los desfiles del 15 de septiembre, el Día de la Independencia, hoy en 1821, agradecidos con Dios por la vida y por el apoyo especial que ha estado en el comité de la semana cívica y los demás para que esta semana cívica sea un éxito. Hoy desfilen los centros educativos de segunda enseñanza acá. Correcto, hoy los públicos, Francisco Tamejía, segunda enseñanza y agradecidos con Dios porque los maestros han estado apoyando, esta semana cívica ha sido un éxito. Ayer desfilaron los centros educativos privados, al igual, todos sin novedad, profesor. Correcto, muy bien y agradecido con la gente de Olanchito que vive en otras ciudades por el apoyo agrandado de la semana cívica. Hoy hay actividades especiales también en el marco del 15 de septiembre y en el marco de lo que es la celebración de la semana cívica. Correcto, hay una tarde, hay gimnasiada, los grupos que se han preparado especiales de cada institución y esperamos de que por la noche también la gente nos acompañe en algunas actividades que vamos a estar realizando como comité. Mañana se celebra el Día del Pueblo en la ciudad de Olanchito, o sea que estos días son de fiesta en Olanchito. Correcto, mañana es el Día del Pueblo, el 17 es el Día del Maestro y vamos a cerrar con broche de oro como iniciamos esta semana cívica. Gracias, profesor Señor Costa. Compañeros, desde la ciudad de Olanchito Lloro, capital del civismo hondureño, empezamos a los estudios de TEC Noticias Canal 10 en el 192 aniversario de Independencia Patria. Bien, y continuamos desde la ciudad cívica de Honduras, Olanchito Lloro. Continuamos en esta celebración del 192 aniversario de Independencia Patria. Prácticamente ya el desfile, por lo menos en este lugar donde estamos, ya está finalizando debido a que el día de ayer, el día viernes y el jueves también desfilaron centros educativos de educación privada. Profesor Saúl Juárez, primeramente, maestro, ¿qué le ha parecido este día, los desfiles? Bien, aquí estamos observando una de las instituciones pioneras de la educación, como es el Francisco J. Mejía, una institución a la cual queremos mucho y a la cual le dimos 33 años de nuestra vida en la educación. Hoy, como maestro jubilado, nos estamos deleitando, siempre viendo a este instituto querido, que es un centro que siempre se luce en las presentaciones de la Semana Cívica. Algo único en Honduras, como es esta celebración patriótica y que lleva el nombre de Semana Cívica en Olanchito. Y sobre todo, algo que destacar esta mañana acá en la ciudad de Olanchito, profesor Levin Girón, es que los centros educativos públicos han participado todos en las actividades de la Semana Cívica. Bueno, es característica de los centros educativos apoyar la Semana Cívica, ya que esta es una Semana Cívica, no es una feria, no se vaya a confundir, es una Semana Cívica eminentemente cívica, que nos sentimos orgullosos de celebrarla los que vivimos aquí en Olanchito. Realmente, quisiéramos que las demás ciudades de Honduras siguieran el ejemplo de Olanchito, porque esta Semana Cívica ayuda para que hayamos buenos ciudadanos en Honduras. Por cierto, dos maestros ya jubilados, ya verdad, pero que todavía sienten ese deseo de compartir estas actividades de septiembre. Es correcto, los que amamos la educación, los que entregamos nuestra vida al servicio de la educación de la juventud, no nos queda más que la satisfacción de sentirnos contentos de haber servido a nuestro país. Gracias maestros, profesor Levin Girón, gracias maestros. Compañeros, prácticamente esto es lo que se ha vivido acá en la ciudad de Olanchito, ha habido un clima, pues, un tanto húmedo, una temperatura de unos 32 grados centígrados, bastante calor, pero con cierta nubosidad sobre el cielo acá en la ciudad de Olanchito. En estos momentos, los centros educativos se trasladan a lo que es la plaza cívica, donde ya se estará realizando un acto simbólico también a lo que es este día, el 15 de septiembre, en la celebración del 192 aniversario de Independencia Patria. Con este informe regresamos a esta programación especial hoy a través de Tec Noticias, Canal 10, en el 192 aniversario de la Independencia Patria. Bien, gracias compañeros. Continuamos desde la ciudad cívica de Honduras, Olanchito Lloro. Hoy desfilan todos los centros educativos de segunda enseñanza públicos. El Instituto Guillermo Moura, en estos momentos, ahora está de espaldas. Nuestro instituto está haciendo su presentación y estamos elevando nuestro civismo, porque nosotros somos la ciudad cívica de Honduras. Todos nuestros cuadros traen mensajes de paz, no a la violencia, mensajes cívicos patrióticos para que podamos nosotros exaltar en este momento lo que es la patria. Y además, llamar a la conciencia de todos y cada uno de los hondureños que debemos de seguir fortaleciéndonos para que Honduras tenga un mejor futuro. Hoy, al igual que Guillermo Moura, todos los centros educativos públicos de Olanchito han dicho presentes las actividades. Todos nuestros institutos de segunda enseñanza, nosotros somos el penúltimo, solo resta el Francisco J. Mejía, porque nosotros vamos en el penúltimo lugar y estamos dando lo mejor de nosotros, ¿verdad? Para que podamos decirle al público en general a Honduras que estamos aquí en la cívica ciudad de Olanchito y que desde aquí le estamos mandando saludos patrióticos a toda nuestra querida Honduras. Gracias, la directora de uno de los centros educativos de segunda enseñanza. Caminamos por acá, por acá hay más personas, más Olanchitos, que se hacen presentes esta mañana acá a los desfiles del 15 de septiembre. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué le han parecido los desfiles este día? Lindísimo, me gusta todo lo que ha pasado, el colorido y el deseo de darle a la patria un feliz cumpleaños. ¿Qué le han parecido los desfiles este día? Muy bien, excelente, es algo bonito y ojalá se siga mejorando año con año. ¿Compartiendo en familia los desfiles este día? Muy bonito. ¿Compartiendo con la familia? Sí, disfrutando con la familia. Bueno, así es, las familias de Olanchito han estado presentes esta mañana acá. El diputado Milton Puerto también, autoridades del departamento de Lloro. Diputados, disfrutando de la familia este día. Bueno, hoy en el mes de la patria y hoy 15 de septiembre alegre de compartir con el pueblo y que estos valores que soñó Francisco Morazán Quesada como buena independencia de nuestro país se sigan fomentando a nivel nacional y en nuestro municipio es algo diferente, es algo mejor porque son siete días en los cuales enarbolamos nuestro valor de patrio y creo que indudablemente lo sabemos hacer muy bien y siempre pondremos nuestro grano de arena para que se siga fomentando la semana cívica. La semana cívica que inorgullece a los Olanchitos, a los Comejamos por hacer una semana cívica de primer nivel. Felicitamos a Cosecio por hacer todo lo pertinente para que sigamos fomentando este verdadero valor de patrio aquí en Olanchito. Todo el pueblo hondureño nos ve a esta hora de la mañana en la actividad de TEN Canal 10 a nivel nacional con cobertura en los desfiles patrios en las diferentes ciudades del país. Oportuna el momento para enviar un saludo al pueblo hondureño también. Bueno, que Olanchito se ha vestido de gala, los colegios, las escuelas públicas, las escuelas privadas, los kinder, todos hemos desfilado esta semana cívica, esto es mes de la patria porque necesitamos para salir adelante como país tener muy adentro nuestro valor patrio, nuestro querer a la patria para que cada hondureño pueda hacer algo. Para que saqueamos adelante nuestra nación. Gracias, uno de los diputados del Departamento de Oro, el ingeniero Milton Puerto. Osegara esta mañana también compartiendo los desfiles en el 192 aniversario de Independencia Patria. Regresamos a los estudios de TEN Canal 10 en el 192 aniversario de Independencia Patria. En el marco de la celebración de la semana cívica, este día jardines de niños públicos y privados desfilaron por la ciudad de Olanchito, mostrando sus destrezas y su alegría por la celebración del cumpleaños de la patria. Es especial este día, el día del agricultor y el ganadero, y disfrutar con un desfile, los kinderes. Quiero, estoy muy satisfecho por la celebración de la semana cívica, ha sido un éxito, y hoy es un día especial porque los niños son espontáneos, son especiales, y estamos disfrutando de un espectacular desfile. La ya tradicional semana cívica, evento que da identidad al pueblo de Oranchito, continúa con todo éxito. La más vivo que nunca, es la única ciudad en Honduras y en el mundo que su independencia la celebra por dos semanas, con el día del deporte, día de la independencia, día de la salud, de las artes, del oficio, día del niño, de la independencia y tantas actividades deportivas. Ha sido un éxito, un apoyo especial todas las noches, estoy muy satisfecho, no ha impedido haberla iniciado tan cerca, si volviéseme la dar, la volvería a tomar, porque todo el mundo me ha apoyado y Dios me ha bendecido grandemente, y no podemos quejarnos. Desde la capital del civismo hondureño, Oranchito Lloro, en cámara Antonio Cabrera, Osman Guardado, abriendo brecha, Noticias Canal 10. Complacido de las autoridades educativas y de concesio por el desfile que se ha dado este día en la conmemoración del Día del Ganadero y el Agricultor, donde han hecho gala los niños de la educación preescolar y primaria del nivel público y privado. Estoy muy agradecido con Dios por las actividades de la Semana Cívica, todos los eventos programados hasta esta fecha, 12 de septiembre, han salido muy bien. Invitamos al pueblo para que hoy llegue a la inauguración del alumbrado eléctrico a la cancha de los laureles, mañana tenemos a Mardoqueya, los tulupanes, bueno, son días especiales y los llenazos han sido muy buenos, entonces estamos saliendo bien, Dios nos ha recompensado de muchas maneras, y esta Semana Cívica ha sido un éxito, a pesar que en su momento al inicio la gente dudaba, pero todo ha sido muy bien. Sabemos de la difícil situación económica que vive el municipio y el país, por eso nuestro agradecimiento es profundo y eterno a los padres de familia que están colaborando con los maestros y los centros educativos. Pues la Semana Cívica es de todo, ¿verdad? Y qué bueno que todos estamos involucrándonos, ¿verdad? En que la misma salga de la mejor manera. Entonces, muchas gracias por la oportunidad que me brinda para darles este agradecimiento a los padres de familia, maestros, directores de centros educativos, que son los que hacen posible que la Semana Cívica se luzca. Muy emocionada, muy contenta, los cuadros, se ve que han practicado mucho las escuelas, para felicitarles el esfuerzo que han hecho hoy y fue un desfile muy bonito. ¿Qué centro educativo le llamó la atención hoy? Me gusta mucho como toca la banda del Betel, siempre lo he admirado por su esfuerzo, por el control que tienen sobre sus instrumentos. Los centros educativos coordinadores, como SER, la Escuela Lempira y la Escuela María Teresa Burto, también están satisfechas por la labor que se hizo, ya que todo salió como estaba programado. Sí, la verdad es que precisamente el 12, como es costumbre, corresponde a la Escuela María Teresa Burto, a la Escuela Colonia de la Libertad, dirigirlo. Y como usted lo decía, ha sido un programa largo, pero que al final ha valido la pena, en el cual nuestros niños y niñas han dado lo mejor de sí, han podido demostrar sus habilidades, sus virtudes, esa casta de poetas, de artistas, de bailarinas que tienen y el amor a Honduras. Claro que sí, yo creo que esta Semana Cívica debe ser un esfuerzo de todos los centros educativos, calorizarlo y a la vez sirve para que los alumnos fortalezcan sus valores cívicos y así es de que siempre decimos presente. Los desfiles continuarán mañana con los centros educativos públicos en el nivel de primaria que estarán haciendo gala de la calle principal hacia la Plaza Cívica. Con la cámara de Jorge Najera, Mario Cano, Noticias Canal 32.